Ni que estuviera loca, loca, loca para volver a tus brazos Ni que estuviera loca, loca, loca para volver a tu lado Ya no quiere mi cuerpo, tus caricias, tus abrazos Ya no te tengo ganas, ya se te acabó el encanto Y ni que estuviera loca mi amor para volver contigo ¡Gracias!